¿Cómo es que Deosa la está rompiendo en Nacional y se trae en Medina y aquí no sirvieron? Bueno, yo digo que ya tenemos una lista larga de jugadores que no sirven en el Junior, pero sí sirven en otra parte. Entonces el problema ya es de Junior. No, además, por lo menos en el caso de Deosa, lo que pasa es que Deosa es un jugador que no tiene formación en las divisiones menores. Un jugador que salió del Atlético Huila, del Huila para estudiantes. El estudiante llegó nuevamente acá a Colombia. ¿Y qué pasó con Deosa? Que de pronto no hubo un formador, un Arturo Reyes, un comensaña que lo sentara y le dijera, muchachos, mira, tú tienes condiciones. No le tuvieron esa paciencia que de pronto sí le tuvo el técnico de Nacional que fue el anterior, Autori. Pero lo de estudiantes, Rocha, que yo tenga entendido, fue un poco complicado por el tema de la pandemia y después las lesiones que sufrió Nelson y creo que Nelson también tuvo COVID en estudiantes. Sí, pero el hecho es que uno, por lo menos yo hablaba con los técnicos de Junior en su momento cuando tenían Deosa. ¿Qué Deosa de dónde salió? Deosa salió del Huila, no tiene divisiones menores y le falta mucha prudeza. Hay una pregunta que yo me estoy haciendo sobre el tema de Deosa. Hoy, en el partido que va a jugar Palmeiras contra Pereira, hay un jugador que también salió del fútbol sala. Salió sin formación y eso no le cerró la oportunidad de jugar en Palmeiras. Pero eso demuestra, Rocha, que la gente que decía eso de Deosa estaban completamente equivocados. Estaban quedados en su manera de pensar y apreciar el talento futbolístico. Porque tú sabes, Christian Pulisic, es interesante que mencionas el fútbol sala. Christian Pulisic, estadounidense que metió, por cierto, un golazo en su debut con Milán este fin de semana pasado. Es un jugador que creció. Él no fue un americano nacido en Europa, no fue un americano que se fue a una academia de Europa a una joven edad. No, él se formó futbolísticamente en los Estados Unidos. Pero tú sabes por qué él juega como un jugador europeo o hasta sudamericano. Porque los padres le pusieron en fútbol sala. La educación más importante de Christian Pulisic antes de ir a Dortmund, que son expertos en formar jugadores, fue el fútbol sala. Entonces, menopreciar la formación de un jugador porque se haya formado en el fútbol sala, perdóname, y con mucho respeto hacia Comezaña y al grupo técnico de ese momento, demuestra que están quedados en cuanto a conocimiento del fútbol del 2023. Y perdóname, pero Estudiantes de la Plata, yo no soy experto en el fútbol argentino, pero tengo entendido que Estudiantes de la Plata es un equipo que precisamente busca el talento joven para exportarlo. Entonces, yo no creo que Estudiantes de la Plata escoge Nelson Deosa si no es un jugador con potencial. Le tocó un técnico que no gustaba de él, como Ricardo Sielinski, el truso. Así le ha ido mal que lo echaron independiente. Yo creo que el tema de Deosa pasa por el tema formativo. Él salió de Marmato Calda, de una escuelita. Mira, el problema con el señor Deosa, como dice Rocha, también es que lo convocábamos a Selección Colombia. O sea, algo tenía que tener Deosa para que Lorenzo le hubiese puesto el ojo. Mira, y eso de la escuelita, Junior solo lo aplica con los jugadores criollos. Porque con la encina, fácilmente compraron la encina. ¿Y de dónde viene la encina en Argentina? De un club que prácticamente para muchos no existe en Argentina. Entonces, ¿por qué tenemos unos estándares tan distintos? Pero una cosa más, Karina, para terminar el pensamiento. C3 y Deosa, analizan bien cómo fueron usados en el Junior. Pero, mira, C3 llegó por seis meses. No, yo sé. Llegó por seis meses y después fue que la rompió y lo renovaron. C3 debió ser un negociazo. Yo quisiera que el Junior hiciera lo que hicieron con C3 con más frecuencia. Cogen un jugador desechado que tiene potencial y lo rescatan. El Junior sería una potencia en Colombia todos los años si pensara más así. Pero, ¿dónde empezó el declive de C3 en Junior? Cuando no se sabía qué era su posición. ¿Cuántas posiciones? Como todas las cosas. Si tú no sabes para lo que sirves. Jugó de diez. Especialmente un jugador. ¿Cómo te enfocas? ¿Cómo te vuelves especialista? Especialmente un jugador joven. Que C3 era todavía joven. Sí, claro. C3 jugó por la derecha, por la izquierda, de nueve, de diez. De vaina, no lo ponen de lateral. O sea. Los mandos medios a veces entorpecen. Totalmente. El desarrollo de las empresas. De Osa, de Osa. No sabe. El comesaje. Yo no sé dónde poner a De Osa, pero eso no es culpa de De Osa. Lo salvó De Osa de una eliminación. ¿No acuerdas lo Rocha? Sí, en Frentajaguares. Para clasificar los contralangulares. Y además, ¿ustedes se acuerdan que en unas declaraciones, Comensaña en su momento, cuando De Osa lo fue convocado a los microcilios de la selección, él manifestó Comensaña. Yo me acuerdo, yo estaba ahí. Ojalá que aprenda. Ojalá que aprenda. Más bien, ellos son los que tienen que aprender a identificar el talento de los jugadores. Esa manera de dirigir, de Comensaña y de otros técnicos de su generación, es lo que nos tiene en este país estancados en cuanto al desarrollo del talento joven. ¿Es mi criterio, mi estándar o nada?